Sí, Nelson. Sí, he estado leyendo este tiempo a Raúl Eugenio Zaffaroni, alguien entendido en el campo del penal, y él hablaba del derecho penal humano. Y aquí es la doble moralidad de este señor, porque por una parte habla del derecho penal humano cuando se supone que el valor axiológico jurídico de protección es la vida, pero sus acciones promoviendo por otra parte el aborto. Yo no lo entiendo. ¿Qué percepción te da de este señor Falaz, Elías? Bueno, a ver, para darle conocimiento, gracias Nelson por la pregunta realmente. Para darle un contexto a la gente y ponerla en conocimiento de esta persona, estamos hablando de Eugenio Zaffaroni, un juez que en su momento estuvo, un juez penal, que en su momento fue magistrado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y después se involucró con la Corte y la Comisión Interamericana, o sea, se involucró, salió de Argentina, pero se involucró mucho más a pleno en derecho internacional. ¿Quién fue o quién es Eugenio Zaffaroni? Bueno, fue el gran precursor del garantismo en el derecho penal en Argentina. ¿Qué es el garantismo? Es una estrategia utilizada por los abogados penalistas para hacer creer en cierta forma que su representado es inocente. Es esta cuestión vinculada con que hasta que no se demuestre lo contrario es inocente. Y ese garantismo amparado y apoyado y avalado por Eugenio Zaffaroni ha llevado a que, por ejemplo, a violadores lo hayan dejado suelto hasta que no se logre comprobar fehacientemente que él fue, a asesinos, a diferentes personas hoy en día, a políticos corruptos, hasta que no se logre comprobar fehacientemente por el modo de enseñar de Eugenio Zaffaroni con el garantismo, ha llevado a esta cuestión. Ahora, lo que vos hacías mención respecto a esta doble moralidad en estas cuestiones. La verdad que es algo nuevamente desplorable. A ver, a Eugenio Zaffaroni como a otros jueces se les han encontrado diferentes cosas sucias y cosas raras alrededor de su vida, así que esa doble moralidad no sorprende. Pero lo que sí sorprende es cuando no conocen el derecho. Son jueces de alto cargo, de alto grado. Son magistrados, son jueces camaristas o directamente de la corte. Son personas que debieran conocer muchísimo más. No solo la Constitución Nacional, sino los tratados internacionales. Uno de ellos, de los tratados internacionales que quiero hacer mención, es el Pacto de San José de Costa Rica. Que es, bueno, conocido como la Convención Americana de Derechos Humanos. Nada más que ese dictó, el pacto fue firmado en San José, que es la ciudad de Costa Rica, y se lo conoce de esa forma. Ahora, el Pacto de San José de Costa Rica, al leer el artículo 4, en particular el artículo 1, pero todo el artículo 4, nos hace ver de que, por ejemplo, no está habilitado dentro de los países que ratificaron este pacto, el tema del derecho a matar a otra persona. Lo que en algunos países se le llama la pena de muerte. Y dentro de esa pena de muerte, lo que habla en particular respecto a lo que a nosotros nos interesa, que es el respecto del aborto, es que no se lo puede elignar a esa vida, bajo ningún punto de vista. Y lo hace con una mención que es bastante interesante, porque lo que dice, y esto lo voy a decir textual, lo que dice el texto, es que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Repito, esto lo dice el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica. Más conocido como Pacto de San José. El artículo 4.1 dice dentro de eso esta frase, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Bueno, lo primero que hay que abrir a debate, es qué es arbitrario, qué sería algo arbitrario. Bueno, si hacemos el análisis y nos ponemos a pensar, si una persona no le deja al papá, por ejemplo, al progenitor varón, tomar la decisión sobre la vida o la muerte de su hijo, y escucha solamente a la mamá, a la mujer que lo quiere abortar, posiblemente eso sea una decisión arbitraria. Si no queremos escuchar la voz del médico, que dice, la verdad es que este feto es viable, no conviene abortarlo, porque la verdad es que va a tener una sobrevida, va a sufrir, y sería mejor llegar al embarazo a término, aunque sea programar un parto prematuro, y que después se lo dejen en cubadora y se llame a adopción. Si no se escucha ni la mirada del padre, si no se escucha ni la mirada del médico, si no se escucha a las familias, que muchas veces los padres, los abuelos lo quieren tener, si no se escucha a nadie, seguramente esa decisión de quitar la vida sea arbitraria. Si no se escucha ni siquiera, o si no le permite darle lugar, y acá por eso digo el tema de la pena de muerte también, si no se le da lugar a la persona a quien se le va a quitar la vida, que se defienda, que tenga un juicio justo, que en cierta forma se exprese, bueno, realmente entonces, esa vida va a ser privada de manera arbitraria. Como los niños por nacer no se pueden defender por sí mismos, es necesario que alguien los represente. Y ahí tenemos la voz del médico, la voz del padre, la voz de los abuelos. No se puede simplemente basar en la opinión de una persona que está traumatizada, porque seguramente fue abusada, o porque la convencieron de que es lo mejor que puede llegar a ser, o porque se le va a arruinar su trabajo, sus proyectos o lo que sea, no podemos dejar en la decisión de una persona que está en ese estado la privación de una vida, el eliminar una vida. Entonces, en ese sentido, a lo que voy, a lo que apunto, es que lo más triste en esta doble moral de la mayoría de los jueces, es que o no conocen el derecho, o no lo analizan en profundidad, o no les interesa, o tienen intereses mayores a la hora de avalar una cosa así, por ejemplo, el garantismo absoluto, que el violador pueda estar libre, pero otra cosa no, el producto de la violación, ese niño que se está gestando, bueno, que sea el culpable, a él sí, que pague la culpa de lo que hizo su padre violador, a él sí, matémoslo. No puede ocurrir eso, sinceramente, y ni siquiera los tratados internacionales lo avalan. Bueno, vuelvo a invitar a la gente, busquen en Google, lo van a encontrar fácil, artículo 4.1 del pacto de San José de Costa Rica, y se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Así que, bueno, gracias Nelson por la pregunta, espero que haya sido clara. Bueno, seguimos en el programa Línea Abierta, de Julia Costa, ¿alguna pregunta más tienen por ahí? que serle... Gracias. Gracias. Gracias.